... Muy buenas tardes, informa Televisión Pública, Noticias, lamentablemente. Esta mañana nos despertamos con una triste noticia, a las 3.30 de la mañana falleció un querido, el mejor, tal vez, humorista y dramaturgo que tuvo la Argentina. Murió Enrique Pinti, el mundo del espectáculo despide hoy al gran actor y humorista Enrique Pinti, que murió esta madrugada a los 82 años por complicaciones en su salud. Con más de seis décadas dedicadas al mundo de la comedia y la actuación, y con un humor punzante y verborrágico, el actor y también dramaturgo marcó un hito en la historia del espectáculo argentino. Pinti se desempeñó con éxito en el teatro, en la televisión, pero también en la radio, el cine y hasta la literatura y la música. Entre sus obras literarias se destacan 13 libros que escribió desde 1990 en cuanto a la música, grabó junto a Charlie García y Pedro Aznar, Radio Pinti, en 1991. Obviamente que estaremos toda esta información y lo que pasó en la jornada a partir de las 19, junto a Diana Surco, Pablo Tiburcio y quien les habla, nos van a acompañar en la edición de los domingos, 19 horas, con todo lo que pasó en este día.